Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. En este momento, quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses.